Hola mis amigos de YouTube, les saluda Isis Zelaya del taller de Artística CEL. En pantalla vemos el hermoso proyecto que vamos a realizar el día de hoy. Es un forro para el baño, muy fácil de hacer, muy creativo. Esperamos sigan el video y lo puedan realizar. Empezamos. Amigos, para el proyecto del día de hoy vamos a necesitar un pliego de foamy. En este caso lo voy a utilizar de color rojo. Vamos a necesitar aproximadamente 5 yardas de encaje, el color que ustedes prefieran. Pega doble, un moldeador de florecitas, tijera, silicón, la pistolita de silicón, lo que son moldes decorativos previamente ya realizados. Un rollo de papel higiénico solamente para tomar la medida del contorno de lo que va a ser la decoración del rollo de papel. Iniciando, vamos a pegar lo que es la pieza que nos va a forrar la tapa del baño. Estos moldes los pueden solicitar ahí en nuestro canal, aunque la medida no está estandarizada ya que depende del tamaño del baño que está en nuestras casas. Hemos pasado lo que es el molde y procedemos a pegar. Esta pieza va a ir incrustada donde va la tapa del inodoro. Para lo que es el tanque, no vamos a requerir de dos piezas como en esta, solamente una pieza en plano, como ven, la cual la vamos a decorar. Y esa es la que iría sobre el baño, sobre el tanque del baño. Es opcional la forma como se decore el rollo de papel higiénico. Puede ser también colgado en la pared o, como lo vamos a hacer el día de hoy, que es decorar el papel higiénico, el rollo de papel higiénico nuevo. Como ven, aquí yo ya tengo la pieza ya pegada. Trato de definir para que nos quede lo mejor posible. Yo, aquí podemos tener otra opción de cortar esta pieza principal un poco más pequeña y pegarla sobre la pieza principal y luego procedemos a decorar. O tenemos la opción de pegarle alrededor lo que es encaje para que no se vea tan sencillo. El color del encaje, ustedes lo pueden decidir. Yo quiero que sea de color blanco para que resalte un poco lo que es la decoración. Pueden colocar solamente el encaje o sobre el encaje colocar lo que es frencilla o perla. Son de acuerdo a los detalles que queramos dejarle al proyecto. Para este proyecto le vamos a colocar una decoración de una patita con su sombrerito que está en las afueras de lo que es la granja. En este tutorial no le vamos a mostrar cómo se realizó, pero ya hemos compartido con ustedes cómo se trazan los moldes. También puede ser cualquiera figurita descargada de internet, difuminada o pintada con pintura acrílica. Y la decoración es según su gusto. Quiero enviar un saludo a Gabriela Méndez, que va a ser la propietaria de este proyecto que estamos realizando el día de hoy. Una de nuestras mayores clientas, ya que estos proyectos, como ya les hemos dicho, no solamente sirven para nuestros hogares, sino que pueden sacarle provecho en cuanto a la venta o compartirlos en algún regalo. Como ven, ya he forrado toda la orilla con el encaje y aquí yo he decidido colocarle decoración para definir mucho mejor lo que es el proyecto. Todos estos moldes los hemos descargado de internet y es de acuerdo a su imaginación, su creatividad, como ustedes quieran dejarlo. Yo he decidido que así sería mi decoración en lo que es la tapa principal. Entonces, una vez que tenemos definido donde irían las piezas, empezamos a pegarlas. El tema de la decoración, ustedes mismos lo deciden. Esta pieza, por ejemplo, que es pasto, como ustedes ven, solo trazamos el molde, le dimos una difuminación con lo que son las crayolas para foamy, puede ser también pintadas con pincel, con pincel y pintura acrílica. Si ustedes que ve el video es alguien que no maneja muy bien las técnicas para lo que son las decoraciones en foamy, puede dejarnos su comentario y nosotros podemos hacer un especial de video para mostrarles cómo es que nosotros definimos nuestra decoración, el pintado, el difuminado de lo que son nuestras piecitas de decoración. como ven, ya va quedando. Yo he decidido ponerle solo un poco de lo que es la hierba verde porque también necesito que se note lo que es la cerca. Con el moldeador de florecitas he sacado en colores lo que son florecitas y esas se las colocamos en diferentes sitios. Como ven, no es difícil. Es un hermoso proyecto. Puede servir para un regalo de boda a alguna amiga, aún para sus hogares o bien para la venta. Todo el material está hecho en foamy, escarchado o sin detalle. Todo esto lo hemos pintado con acrílico, con el reverso de pinceles, el ojito también lo hemos pintado con acrílico o también existen stickers. si no queremos dibujar o no tenemos habilidad para dibujar. Aquí ya tenemos lo que es la tapa. La dejaremos de un ladito. De la misma forma se hace lo que es la pieza que iría en el tanque. Borramos alrededor de todo lo que es la pieza con el encaje. Este encaje puede ser más grueso o más delgado con diseño. Si no quieren dibujar o pegar imágenes también pueden pegar lo que es el encaje con diseño que eso lo venden en las tiendas de costura. para mi baño yo he requerido aproximadamente cinco yardas cuatro metros no sé en sus países cuando se saca la medida más o menos son cinco yardas de lo que es el encaje. y ya vamos casi ya terminando es fácil de hacer no necesita mucho tiempo una vez que tenemos las piezas ya recortadas el armado es sumamente fácil son bonitos proyectos que hasta se puede enseñar en las escuelas para navidad ya con el motivo navideño y ya es un lindo proyecto que los niños pueden realizar en las escuelas como trabajos manuales y yo ya he terminado para esta pieza no se requiere toda la decoración de la tapa porque se vería sobrecargado aquí nada más decidimos unas cuantas de diseño de decoración porque lo que queremos es que si se vea decoradito pero no que sea cargado ya ya que también en el rollo de papel iría decoración y se vería muy cargado a menos que sea decisión de nosotros que se haga de esa manera pueden ser pajaritos pueden ubicarles pajaritos en este caso nosotros nos colocamos un búho pero también pueden colocarle un buzón una caja una casita pajarera ponerle un buzón y ahí es cuestión de como nosotros decidamos aquí ya estaría lo que es la parte de la tapa del tanque ahora vamos a proceder a lo que es el forro del papel higiénico yo he cortado el contorno del papel un rollo entero conectado lo que es más o menos dos centímetros a tres centímetros de pega doble y también podemos decidir colocarle lo que es encaje o sacar el tamaño entero de todo el papel si no les queda mucho material como les digo eso es cuestión de creatividad como lo querramos nosotros que nos luzca en nuestro baño no necesitamos colocarle en la parte de arriba esta sería la parte de abajo y aquí nada más iría lo que es la cerca la grama y la florecita si ustedes se fijan hemos ido disminuyendo lo que son la decoración no perdiendo no perdiendo lo que es la idea inicial pero pero tampoco que vaya sobrecargado y aquí ya hemos concluido ahí florecita hasta podemos colocarle hojitas gusanitos y ahí es cuestión de qué tanto queremos nosotros exhibir. Como ven, así quedaría todo lo que es el proyecto. Eso ya es el proyecto concluido. Espero que les guste, que lo realicen, que vean todo lo que es el video, compartan el video, nos den su me gusta, no se suscriban a nuestro canal y que nos sigan también por Facebook y puedan realizar lo que es el proyecto igual o mejor. Gracias por ver este video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!